¿Por qué Wicho? Ay no, ni edificó, me siento aquí con el Wicho ¿Puedo agarrar esta silla? Ah no, esta, mira aquí Marta Ah pues ese mejor Oye, como pasan muchos carros, no se oye pues Sí ¿Y cómo has estado Wicho? Muy bien, con frío Oye, ¿cómo te la pasaste allá en la casita de los viejitos? Hubo muy bien, de maravilla ¿A poco? ¿Te la pasaste bien Wicho? Como un rey ¿Como rey te trataron? Sí ¿Te querías quedar allá entonces? Ay no Wicho Pues ahorita que llegué toque y dije no seras libertas me dijiste pero antes en el día por los viejos locados Sí, ahorita ¿Y que se confiso a mandarlo? ¿Qué pasó? Sí, te tengo un biche ¿Qué novedad? Oye Wicho, ¿y cómo te trataron antes ese tiempo? Bien, las mujeres trataron bien Épale, me voy a poner celosa eh, cálmate ya me estás poniendo los cuerdos ¿Cómo que las mujeres se trataron bien? Sí Sí Los enfermeras Ah, los enfermeras, pero son señoritas decentes Sí Ah, bueno Pues qué bueno que estuviste justo ahí Wicho Yo te dije que había ido y que allá con la señora no me dejaron entrar a visitártela Pero no me refieres que era la otra señora La gordita Eh, dice soy amor André, no me dejó pasar Me dijo que no porque tú eras su amor y no eras el mío, le dice ¿Cómo la ves hijo? ¿Qué? Es el amor de ella y el mío no, dice La mujer Es una mentira Es una mentira Y dice Y dice Y dice Yo soy el amor de él, tú no eres, me dijo Mentidosa, me dijo No, ya que ya había venido echando la vuelta Yo a la gilberta le dejé un dinero ahí por la puerta allá Y la gilber ¿Dónde fue? Porque yo vengo a visitarlos, vengo a ver cómo están Te vengo a apapachar Jengüicho Este No me extrañabas, tú pues estabas bien a gusto allá Con los abuelitos, dices Fíjate Yo pensando en ti y tú allá con aquellas viejas Feliz de la vida Nadie sabe para quién trabaja Me quieren comer el mandado Son enfermeras pero son decentes, dicen O no sabes ¿Tú te has visto con la cribeta para allá para el pozo? Te quedaste aquí Te quedaste aquí Te escuché ya que dijiste que te dejó enojada Sí, porque quería ir Yo también ¿Tú querías ir también? Sí, bueno, te vas a quedar aquí A ver si me dejé conmigo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Porque hay unas como de borrejita Que están bien calientitas, bien ricas Mira, todos ¿Qué es? Toda esta ropa nueva que me regalaron mis payasas Ay, qué bonita Buenas tardes Buenas tardes Y esta gente muerta ya me dice la chica que va a dar Mira aquí Alberto ¿Eh? Mi nieta y mi nietito Ah, pues qué bueno Los más guapos del mundo Ay, qué bonitos Que es como tú, que cuando te mueras no vas a estar sola Cuando me muero no vas a estar sola Así es El que se va a morir solo soy yo No Esa que es una maravillosa Y esta me la regaló el patrón Ay, qué bonita Oye, pero ¿cómo es esta? La esposa del patrón de Vallarta me la regaló del bar Es corta de frente y larga de atrás Sí Así es Así es Qué bonita hasta Sí, me la regaló Toda esta ropa es nueva me la traje de Vallarta Guau Yo me llamo Rubí Ah, mucho gusto Me da estar bien Que te llames Rubí como quieras La piedra preciosa Nos quince de Rubí Sí, verdad Así es Y ya te digo Es que toda la gente andamos sobre el pez Exactamente Así es Y mucha gente dicen Ay, la famosa Quibetona se va a presentar ahorita, no sabe qué pasa Pero no sabe los piquetes al culo que ella va a comer Y luego pagar el hotel Claro Es un chingo de cosas Mucho gasto, verdad Mucho gasto Y la gente Y el Toño corre con todos esos gastos Y el Toño corre con todos esos gastos Exactamente Y el Toño corre con todos esos gastos Y el Toño corre con todos esos gastos Los gastos, luego la comida, el hotel Gastan mucho Sí, mucho No, pero no más de aquí de Fíjate Yo le conté ¿Sabe cuántas casetas? Una les cobró doscientos setenta por allá llegando a Vallarta ¿Cuántas casetas de aquí para allá? Sí Esta gente de aquí no más abre el culo para tirarse un pedo Exacto No sabe cómo está la flecha Exactamente Y luego dicen Ay, la famosa Quibetona se va a presentar allá en Tepille En Vallarta En Vallarta En Vallarta Ay, va a venir la viada La viada de verga vengo Porque la gente es muy muerta Te invito a pedir la viada con usted Que la gente... Te invito a pedir la viada de verga con usted No, pues sí Que va a salir la viada con billetes No, sí, como de verga No, pues allá verga, gente venta la verga solo aquí, de rosquete sí Pero nomás le dicen por paga te pagan verga Nada de eso Nada más te llevan a completar el cerote A poco Está como el día de la amistad, el día del culeo No te invitan a culear y te pagan, no, te invitan a comer a que hagas mucha mierda en la panza A la verga ¿A dónde te invitas el novio o el marido el día del amor de la amistad? A comer A comer A comer Es día de la panza y luego te tiras A comer a una florecita y al hotel Y luego te tiras unos pedones por el culo de lo que comiste a la verga No, yo voy verga A ningún lado A la verga No, no El día del amor de la amistad es pura mercadoteca El día del amor de la amistad es pura mercadoteca El día del amor de la amistad es pura día de lo que están ganas Porque la gente es muy pendeja Pura mercadoteca Bailarta como perro Y engorda Y tanto los hombres, que feos hombres hay Todos los panzones que ni pico tienen ni chicos de su chingada amare valedores de verga Aquí, aquí Aquí en Culiacana hay mucha gente obesa Ahí nos pasan unas viejas gatas que trabajan de gatas de famullas en el carro Y van apuntando con la paz de los cartas Estas viejas están delgadas todas Que les va hasta el tronco la verga ¿Por qué? Te ganaste de gusto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cree que no quiero engordar más? ¿Verdad? No Oye, Guicho se está riendo, mira Guicho te está viendo el culante Me está viendo Y tengo Ay, Dios No te aguanto, mira Así es, Luz Helena Es que todos, todos ganan Todos tenemos que ganar el peso Claro, pues para eso trabajamos, no importa Yo trabajo en la universidad y de ahí yo gano para comer ¿Por qué? No, yo no Yo soy tu hombre Porque yo en primer lugar estoy muy usado Y para mí cuesta mucho ser usado Claro No, yo he visto que él se porta bien contigo Y que te atiende, que están pendientes y todo Pero un cabrón que me echa mentira Ah, no Le digo cara de verga Claro Rapidito Y se van riendo No vamos a decir nombres Sí Sí Y él pues dice, se van a venir, ¿verdad? Sí Se van riendo por todo Por el cadete Oye, ¿y ahí te fuiste? Allá andaba de turista y yo esperándote toda la noche Te fuiste a comer No, es que ahí es que me invitó el muchacho Que atento muchacho, que sencillo dice Estuvo platicando ahí con él No, oye, más presumida la gente piojosa Es la verdad Y no sabe que la gente que más presume tiene el culo Fue un culo lleno de mierda, mamá Porque ni conocían el mosaico Antes, antes echaban el cerote de aguililla Que no duele tanto ¿Antes echaban qué? Antes echaban el cerote de aguililla ¿Qué quiere decir eso? Pues cojito de bruta Pues es que no sé Pues de aguilillas se echaban porque no había jardín Ah, en cunguillas Allá en los ranchos Ah Echaban el cerote Prieto Porque comían ¿Listo mal? No Comían de este café molido Tostado mal y las viejas lo molían Y echaban el cerote renegrido de Prieto Ajá Y luego los cochiches Y de Wich Y de Wich Y de Wich Y de Wich De esos cochiches y de Wich 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 ¿Cómo se le quedó visto al hombre del planeta? A la graneta No sé Mira, se desbarataba la mujer porque la viera y... Hubiera visto una plebilla No Es que ven un carrazo y ¿qué pasa? Se deja ir pues Es que ya anda, andan, 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 pues andan a ver quién les pende el rojo Andan Andan